Virgen de Guadalupe Virgen de Guadalupe Virgen guadalupana por nuestra fe y devoción Nos echa su bendición como la china azuliana De la pared San Juan Diego en un cerro mexicano Le digo con cierta mano, toma estas rosas de fuego Y dile por Dios te ruego al obispo más cercano Que el amor guadalupano va en tu capa del abriego De la pared San Juan Diego en un cerro mexicano Le digo con cierta mano, toma estas rosas de fuego Y dile por Dios te ruego al obispo más cercano Que el amor guadalupano va en tu capa del abriego Santiago, Guadalupe te cuida Como en la Sagrada Tablita, llego aquí con el oleaje Demostrando su coraje cuando el pueblo necesita Guadalupe la bendita se vino del Tepeyat Y en Sierra Maestra está la innegada Virgencita De la pared San Juan Diego en un cerro mexicano Le digo con cierta mano, toma estas rosas de fuego Y dile por Dios te ruego al obispo más cercano Que el amor guadalupano va en tu capa del abriego De la pared San Juan Diego en un cerro mexicano Le digo con cierta mano, toma estas rosas de fuego Y dile por Dios te ruego al obispo más cercano Que el amor guadalupano va en tu capa del abriego Hospicio, fiel guadalupano Francisco Chau es un clamor La parroquia de la Virgen Los beligreses le sirven con infinito verbor Y le piden por amor el milagro de Alborosa A tu gran madre piagosa eres del barrio un abro De la pared San Juan Diego en un cerro mexicano Le digo con cierta mano, toma estas rosas de fuego Y dile por Dios te ruego al obispo más cercano Que el amor guadalupano va en tu capa del abriego De la pared San Juan Diego en un cerro mexicano Le digo con cierta mano, toma estas rosas de fuego Y dile por Dios te ruego al obispo más cercano Que el amor guadalupano va en tu capa del abriego El amor guadalupano va en tu capa del abriego El amor guadalupano va en tu capa del abriego El amor guadalupano va en tu capa del abriego